En el resultado de 2015 del estado de Camarillo, dimos 24.472 servicios médicos en general, 10.010 servicios de ambulancia, 10.000 servicios de ambulancia, divididos en los 3.363 de la mañana para contabilizar cuántos servicios que estamos se ven en ciego y en el espacio, pero no. Es mucho trabajo, cuesta mucho, lo hacemos como muchos de los niños. La Cruz Nueva Mexicana es un elemento de solidaridad humana, vive en el corazón de nuestra sociedad, además de respetarla, la vida y los propuestos de imputados cariño. La educación de servicios que caracteriza a quienes se integran habla con el mismo, de su grandeza, de su compromiso, de los principios que comparten todos los padres, los comunitarios, el personal, el administrativo y la estructura del objetivo. Por ello, es que tenemos plena solidaridad en el apoyo de la ciudadanía de Camarillo. Para lograr que nuestros motivos, que la capacidad de auxilio y prevención que desarrolla la forma continua sigan localizándose en nuestra sociedad.